Te da un aire de pescador italiano. ¿Y no te gustaría tener un italianito? Por supuesto. Pero para eso... ¿Qué fue de Guillermo Murray? Actor que era envidiado por sus compañeros, por su belleza y galanura. ¿Cómo es que nunca la había visto con su prima? Es que... Yo no vivo aquí. Su nombre completo era Guillermo Murray Mutis Bir Salli. Nació el 15 de junio de 1927 en Buenos Aires, Argentina. Estudió literatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Litoral Argentina. En 1949, a los 22 años de edad, debutó como actor en la compañía teatral de arte dirigida por Esteban Pavón. En esa misma época, Guillermo Murray inició como autor con sus obras Círculo de Fracasados y la partida de Mayong, que él mismo puso en escena y dirigió. En 1952, continuó con sus estudios de historia del teatro y técnicas de actuación en la Academia de Arte Dramático, dirigida por el maestro italiano Alberto Daversa, quien fuera alumno de Silvio de Amico en la Academia de Roma. Dos años después, en 1954, debutó en el cine argentino con la película Todos Somos Inquilinos. Le seguirían El Protegido de 1956 e India de 1959, entre varias más. En 1960, participando en el Festival de Cine Internacional de Canes, con su cinta La Procesión, fue invitado por productores para trabajar en el cine mexicano, radicándose en el país azteca desde entonces, aunque nunca olvidó a su natal argentina, donde pasaba temporadas largas, al igual que en España. En el cine de México, debutó en la película El Mundo de los Vampiros, de 1960, junto a Silvia Fournier, Mauricio Garcés y Erna Marta Baumann. A la par, debutó en la pantalla chica, en la telenovela María Guadalupe, también de 1960. Historia donde compartió créditos con la bella Luz María Aguilar, Alejandro Chianguerotti, Yudi Ponte y Antonio De Ud. ¿Acaso tenía cómo elegir esta noche muerto mil veces por dentro? Cabe destacar que su llegada a México causó cierta inquietud en varios de sus compañeros del medio, pues veían en él a un galán con el cual era imposible competir. Entre ellos se encontraba Jorge Labat, quien pensaba que su colega tenía una galanura única y que nadie de sus compañeros podría alguna vez igualar. Por su parte, Fernando Luján aseguró en su momento que la belleza de Murray era tan impresionante que su primera reacción era decir, ¿qué es esto? Mientras que Eric del Castillo sintió cierta desconfianza, pues pensaba, este viene de fuera y viene a desplazarnos. Tanta fue la conmoción con la llegada de Murray que para Eric era un poco deprimente ver al argentino tan hermoso en pantalla. Sin embargo, la forma en que Guillermo Murray se fue acercando a sus colegas, el trato que les dio y la profesionalidad con la que se comportaba cambió por completo la percepción que varios de ellos tenían para con él. Ahora bien, Murray ciertamente era muy guapo en su época. Fue así que pudo hacerse de varios papeles con el rol de galán y también de villano en cintas como He Matado a un Hombre de 1964, Cucurrucucú Paloma de 1965, Una Mujer Sin Precio y El Planeta de las Mujeres Invasoras de 1966, Cuatro Contra el Crimen de 1968, El Crepúsculo de un Dios de 1969 y La Amante Perfecta de 1970, entre muchas más. Mientras que en la pantalla chica formó parte del elenco de los melodramas Tres Caras de Mujer de 1963. Carlota Me Necesita Todo lo que hago se convierte en desgracia Maximiliano y Carlota de 1965 Mi Amor por Ti de 1969 Enséñame a Quererte de 1974 Y El Pecado de Oyuki de 1988, entre muchas más. Guillermo Murray también destacó dentro de su vasta trayectoria artística como director y escritor, siendo autor de las obras literarias Una Ira Largamente Contenida de 1981 y El Impulso Secreto del Amor de 1996. También escribió varios guiones cinematográficos, entre ellos Siempre y Una Primera Vez, Una Ira Largamente Contenida y Primavera del 71, mismos que le valieron diversos reconocimientos. En cuanto a su vida personal, el actor se casó con Lidia Prisán, con quien tuvo cuatro hijos, Guillermo, Alejandro, Rodrigo y Gabriela. Con su esposa permaneció unido casi 65 años. En el 2017, su hijo, el conductor Rodrigo Murray, afirmaba que su padre padecía demencia senil, la cual había sido diagnosticada desde el 2007 y para el 2012 se sumó a su estado de salud el Alzheimer, aunque físicamente se encontraba de maravilla, pues todos los fines de semana acudía a nadar a un club. Aunque de mucho tiempo atrás, Guillermo Murray ya se había retirado completamente del mundo del espectáculo, pues su enfermedad mental le impedía llevar a cabo algunas actividades, como retener datos en la memoria. El 6 de mayo del 2021, con 93 años y próximo a cumplir 94, falleció mientras se encontraba en San Miguel de Allende, Guanajuato. Murió a causa de un choque escéptico, pues llevaba tiempo con un cuadro de infección pulmonar y a pesar de haber ingresado caminando al hospital, dos horas después perdió la vida. Creo que tuve hijos maravillosos, Guillermo, Alejandro, Rodrigo y Gabriela. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.